La personería de Pasto solicitó una reestructuración al consejo, entre ella la creación de una oficina de control interno para hacer más efectivo su accionar. El secretario de la personería dijo que para crear esta oficina, la personería tendrá que prescindir de dos de sus delegados. La personería de la personería tendrá que prescindir de dos de sus delegados. La personería tendrá que prescindir de dos de sus delegados.